Hola amigos, soy el gato y los quiero invitar a la Casa de la Cultura para que aprenda a trobar. Una vez más, la Casa de la Cultura Piedra del Sol invita a los florideños para que se inscriban en un nuevo curso formativo en el aire musical de la troba, dirigido a niños y adultos. Todos los años hemos tenido una masiva participación de jóvenes y adultos que quieren aprender a trobar y por eso este año la Casa de la Cultura contrató nuevamente a Carlos Ayala, quien es un tallerista de troba, para que nos diste los cursos para poder suplir la necesidad y la demanda que tenemos en el municipio. La troba es un aire musical que se ha extendido por todas las zonas campesinas y hacen parte de la programación de casi todas las ferias y fiestas populares del país. En este nuevo curso de troba, la Casa de la Cultura Piedra del Sol ha previsto diferentes horarios para comodidad de los participantes.